Modifican lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves, gravísimas o con resultado de muerte, también conocido como Ley Emilia. La iniciativa logró 99 votos en la votación en general y posteriormente cada uno de sus artículos fue aprobado por una votación similar por la Cámara de Diputados. Queremos comentar este avance y es por eso que estamos en contacto con Benjamín Silva y con Carolina Figueroa. Ellos son los padres de Emilia y ellos son los papás de Emilia y son los que iniciaron toda esta consulta pública con otras familias también para dar origen e impulsar esta ley, la conocida como Ley Emilia. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibir Ahora 20. Muy bien, gracias a ustedes por recibir este tiempo. Bueno, les pregunto, Benjamín o Carolina, el que quiera tomar ahí la palabra, ¿qué significa para ustedes? Y es que después de que se apoyara la ley por el Ejecutivo, ¿se acuerdan que en ese momento también conversamos? Bueno, que hoy día la Cámara de Diputados la haya aprobado con un avance significativo dentro del Congreso. Bueno, sí es un avance. Recordemos que esta es la tercera vez que la Cámara de Diputados lo aprueba, pero es un avance significativo. El problema de audio, que no te alcanzamos a escuchar bien, tú ya no estabas respondiendo. Deja que afinemos ahí porque yo te veía en la cámara que estabas hablando pero no te escuchábamos. A ver, ahí sí parece. ¿Habrá? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, dale, no. Muy bien. Ok. No, que esta es la tercera vez que se aprueba dentro de la Cámara de Diputados y claro que es un avance, pero esperamos que se siga aprobando y siga avanzando ahora en el Senado. Todavía no estamos seguros que pase hasta que efectivamente tengamos los votos en el Senado. Ya, ¿y ustedes confían en eso, en que estén los votos en el Senado? Les pregunto porque ustedes también han hecho harta pega en el sentido de reunirse con parlamentarios, de entender que hubo un envío distinto en el momento en que desde el Ejecutivo lo apoyan. Bueno, la verdad es que esperamos que en el Senado lo apoyen. Quiero solo recordar que en julio del año pasado teníamos 29 votos en el Senado y al final la ley pasó lo que pasó. Entonces, tenemos esperanza, creemos que es justo, pero hasta que no salgan los votos en la pantalla del Senado, el Senado no se sabe mucho. Ahora sí estamos contentos, contamos con un apoyo que ha sido súper fuerte, el Senador Chaguán, de Fulvio Rossi, de un montón de senadores, Alberto Espina, que ahora se comprometió con este proyecto de ley. Así que ahora esperamos que lo aprueben y que no pasemos la vergüenza del año pasado, pero mientras no salgan los votos en la pantalla, en el Senado por lo menos no se sabe nada. Benjamín, Carolina, para la gente que se está a lo mejor recién enterando de la noticia, que tal vez no conoció el proyecto cuando lo volvió a instalar la Presidencia de la República, ¿por qué no nos cuentan en qué cambia el escenario para una persona que, manejando un estado de ebriedad, provoca esas lesiones que son graves, gravísimas, o provocan resultados de muerte? ¿Qué diferencia hay respecto del cuerpo legal anterior a lo que pasaría si esta se aprueba? Bueno, básicamente lo que hizo el mensaje presidencial es establecer dos grabaciones de la pena. La pena, su grabación única, iría de tres años a diez. Para la primera persona que cometiera este delito por primera vez, iría de tres a cinco, y para el que tuviera algunos agravantes como que se escapa del lugar, hemos visto la cantidad de personas que efectivamente se fugan y no dan la cara con respecto a estos crímenes, el que fuera reincidente o el que fuera chofer profesional, entonces la pena iría de cinco a diez. Ahora, lo interesante de este mensaje presidencial es que en cualquiera de los dos casos, vale decir, el primero que cometa el delito o lo que tengan estos agravantes, tendrían que ir sí o sí un año a la cárcel, que era lo que estábamos buscando, el objetivo de acabar con la impunidad y esa sensación que le queda a las familias de que el costo de la vida de sus seres queridos no vale nada en este país. En ese sentido, es súper importante todo un conjunto legislativo que ha sido un aporte del senador Francisco Chaguán, lo que se llama la ley del buen samaritano, y que en este proyecto de ley la persona que se fuga automáticamente ha homologado en estado de abridad. Entonces ya no va a ser la posibilidad, lo que hoy incentiva la ley, que en el fondo tú te fugues y que cometas dos delitos, mates a alguien o lo dejes lesionado y no asumas las consecuencias. Se va a tomar como que la persona que se fuga estaba en estado de abridad y en consecuencia va a partir de cinco años hacia arriba, de cinco a diez. Y esto es bien relevante porque efectivamente lo que nos ha movido a nosotros es terminar, como dijo la Carola, la impunidad y hacer que la sociedad sea responsable de sus actos y que no pase esto que vemos habitualmente todos los fines de semana, todos los fines de semana largos, que hay este tipo de crímenes y las personas no pasan ni siquiera un día ni medio día en la cárcel. Carolina, yo decía, ustedes han seguido este camino de buscar cambiar la ley con otras familias también, pero ustedes tienen una reflexión más amplia respecto a lo que significa un cambio cultural en Chile. Porque una cosa es la ley y sabemos que las leyes ayudan también a un cambio cultural, que es un proceso distinto a la legislación, que muchas veces es bastante más largo. En ese sentido, también ustedes tienen opinión respecto a este otro camino que hay que recorrer. O sea, básicamente nosotros creemos que, claro, la ley ayuda, pero necesitamos programas educativos, necesitamos también que haya una plataforma cultural que establezca la responsabilidad social permanente de la ciudadanía. Nosotros creemos en las políticas públicas ciudadanas, pero creemos que estas políticas públicas ciudadanas tienen que ir de acorde a una actitud diferente de la población, vale decir que se empoderen y que sean responsables de todos sus actos, no solamente demandando justicia, sino que también conservando los límites dentro de una buena convivencia. Necesitamos una sociedad sana y eso parte del supuesto de que todos nos cuidemos. La evidencia internacional en este tipo de situaciones indica que hay tres ejes centrales. El primero son políticas similares a lo de tolerancia cero, es decir, aumentar los castigos al tema de la licencia. El segundo proyecto de subir las penas a quien resulta responsable, algo así como la ley de Emilia. Y el tercero, aumentar la fiscalización. Y a eso nosotros agregamos la fiscalización propia. Si una persona que sale con alcohol, todo el resto sabe, todo el resto es responsable socialmente. Una persona que va a un matrimonio, porque nosotros nos estamos incentivando que la gente no tome, quiero ser súper claro en eso. Todos son responsables. Entonces es la sociedad en su conjunto que tiene que ser responsable de aquel que toma el auto, digamos. Cuando toma el auto, fue un conjunto de personas que lo vio salir con alcohol. Y esto es súper significativo para nosotros. Esto es el primer paso. Más adelante será luchar para que también sea bajo la influencia del alcohol, porque está probado empíricamente que también afecta. En consecuencia, lo importante es lograr y mantener la atención de que es la sociedad en su conjunto que tiene que ser responsable de este tema. Las personas que son alcohólicas tienen un entorno y ese entorno tiene que ayudarle a darse cuenta que tienen un problema con el alcohol y que no deben hacer alcohol con volante. Antes de que fuera repuesta esta iniciativa legal, hubo un rechazo y fue difícil convencer a todos los parlamentarios. Yo no sé si ustedes tuvieron la ocasión de hablar o de conocer en profundo los argumentos de quienes rechazaron. ¿Ustedes saben por qué hay senadores que pudieran oponerse hoy o se opusieron antes a este cambio legal? Bueno, básicamente porque también son parte de una cultura. Los senadores y los diputados están viviendo en la misma sociedad que nosotros y para ellos resultaba realmente difícil entender que esto fuera un crimen. Para ellos seguían argumentando que era un error y que no se podía homologar al homicidio simple y que era en definitiva con dolo. Pero nosotros partimos del supuesto de que aquí también hay dolo porque la gente que se pone a tomar y tiene la llave del auto y no piensa en un plan B para cuando termine de ingerir alcohol, entonces también lo está haciendo con premeditación. Entonces en ese sentido nos costó mucho convencerlos de que aquí también había dolo en primera instancia y segundo también convencerlos de que no se tenían que legislar por un caso. Aunque nosotros creemos que por uno vale la pena siempre, pero eran muchas las víctimas, no éramos solo nosotros los que estábamos pidiendo un cambio legislativo y convencerlos de eso fue una tarea sumamente ardua y difícil y no estoy tan segura si están todos totalmente convencidos. Quiero creer que sí, pero hasta que no vea el tablero no lo sé. Hay que visualizar la impunidad. Yo solo indico dos datos. Primero que la principal causa de muerte de niños de 0 a 14 años son los accidentes de tránsito y esa es la principal variable del alcohol. Entonces no estamos hablando de un caso y suele ya ser un insulto que te digan que es por un caso. Y la segunda causa de muerte de personas de 15 a 29 años son los accidentes de tránsito y la variable central es el alcohol. Y esto tendencialmente en la medida que aumente el parque de traumatismo va a ir aumentando. En consecuencia hay que hacerse cargo de que esto es una demanda ciudadana, la calle no discrimina, puede tocarle a cualquiera, puede ser que los tribunales, los abogados, etc. Ahí hay otro proceso. Y efectivamente debemos ser los responsables. Y ya no es un argumento válido decir que es solo un caso. Y con la nueva tipificación tampoco el argumento que han dado algunos pocos abogados de derecho penal de la desproporción. Hoy como partimos de 3 a 10 años, hay un margen para que los jueces dicten sentencia de acuerdo a tomates y agravantes, pero que este no puede ser menor de 3 años y que haya al menos un año en cárcel. Benjamín, Carolina, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes.